El uruguayo Guillermo Almada, entrenador de Santos Laguna, afirmó este viernes que su equipo cuenta con el potencial para ir a vencer a León, líder de la apertura 2020, al que visitará el próximo lunes en el cierre de la decimosexta jornada. Vamos a ir a su campo a proponer, es algo que está en nuestro estilo de juego, vamos a sacar el triunfo, aunque tenemos que demostrar con hechos y no con palabras que de verdad podemos ganarles, aseveró el técnico. Santos Laguna, octavo con 22 puntos, se medirá ante León líder con 36 unidades y que solo tiene una derrota en la competencia, la cual sucedió en la tercera jornada ante el Cruz Azul. Almada señaló que confía en el triunfo de su equipo por el momento que vive Santos Laguna, luego de que han ganado 4 de los últimos 5 partidos además de un empate. Es un buen parámetro medirnos al líder en este momento y la idea es ir a ganar a su cancha, sabemos que no será sencillo, pero nosotros debemos ratificar lo que venimos haciendo en los últimos partidos, subrayó. El estratega uruguayo compartió la manera en que su equipo ha trabajado a lo largo de la semana para lograr hilar su sexto duelo sin derrota, trataremos de aprovechar las pocas debilidades que tiene León, hemos trabajado en ello, lo hemos estudiado mucho, los respetamos por lo que han hecho en el torneo, pero tenemos mucha confianza en que si corregimos nuestras fallas vamos a sacar un triunfo, señaló. El estratega señaló que para salir adelante, su equipo deberá controlar artilleros como el ecuatoriano Ángel Mena y el argentino Emanuel Gigliotti, quienes han marcado 7 y 5 goles respectivamente para el León. Enfrentar a los mejores siempre es un aliciente y León es un equipo de jerarquía, tiene un plantel fuerte con una capacidad ofensiva importante, habrá que estar atentos a Gigliotti, Ángel Mena y hacernos fuertes en defensa, expuso. Santos Laguna ya tiene asegurada su participación en el repechaje de la apertura 2020, que disputará los equipos ubicados del quinto al décimo segundo puesto, pero aún aspira a trepar hasta una posible quinta posición.